¡Añaba! ¡Añaba! Bien, 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 bien. Entonces, a ver, ¿cómo te llamas? Ricardo, Manuel. Manuel, ¿por qué me estás bloqueando, Manuel? ¿Por qué no? Dame una, dame una. Dame una, dame una. Maestra, dame una. Maestra, tranquila, maestra. ¿Pero qué te pasa, maestra? Tranquila, maestra. Yo no estoy diciéndote. Regístrese, por favor. No me voy a registrar. Cuando saques a las 50 personas que están ahí adentro sin registrar, me registro yo. ¿Por qué yo no puedo pasar? ¿Por qué yo no puedo pasar? Porque es nada más con ella el asunto. Aquí hemos visto pasar personas que no se han registrado. Ni a mí me has pedido que me registres. Es con la maestra, nada más. Yo ya pasé para allá, claro, ya no me dejan entrar a la sala. Maestra, cuidado. Sabes bien, sabes bien que no me vas a detener. Qué cobarde, qué cobarde, Paniagua. Necesitas más, compañeros. Necesitas más. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Déjala en paz. Necesitas más. No les da pena. Estamos dando ya más refuerzos para sacar a una mujer del Congreso. A una ciudadana. A una ciudadana. Allá adentro hay otras personas. Les permitieron entrar. ¿Por qué a la maestra no se lo permite? ¿Cuál es el problema? Catalina Zavala. ¿Pero por qué no habla? Catalina. ¿Por qué no dicen? No es que no dicen nada. Está uno. ¿Qué les pasa? Una razón. Mira la manera como la tratan. Mira la manera como la tratan. Por la cual no voy a pasar. Porque no estoy tendida de tapete. Igual que todos los que están aquí. Incluyendo los diputados. Incluyendo los diputados. Señores. Señores. A mí se me dejan pasar. Yo paso. A mí ya dieron instrucciones. No me dejan pasar a la sala. ¿Por qué, Paniagua? ¿Por qué? Sí. Sí, sí te acompaño en el momento que me digas por esta razón. No puedes entrar. En el momento que me responda, señor. La lista para que se registre acá. Una sola razón. No, no. ¿Por qué no puedo pasar? Salga para que yo no permitiera la entrada, por supuesto. Pero a nadie le están pidiendo que se registre. Hemos visto pasar a muchas personas que no les dieron que se registre. Porque a ustedes dos las dejan pasar. A mí no. A mí no. A mí no me han pedido que me registren. Y a mí no. Venimos con ella. ¿Por qué, señor? ¿Por qué a la maestra aquí? Es contra la maestra este hostigamiento y esta depresión. Este teléfono vale 6 mil pesos, ¿eh? Pero no da la razón. Este teléfono vale 6 mil pesos, digo, porque no me vas a detener. ¿O me vas a detener, Paniagua? ¿Me vas a detener? ¿Me vas a lastimar? ¿Me vas a lastimar? De este precio, de este precio, eres, no te importa golpear, no te importa infringir la ley.